Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madridista. Supongo que os acordaréis que Laporta fue a dar una rueda de prensa sobre el caso Negreira con tres cajas que aparentemente estaban llenas de informes y de CDs, ¿no? Exactamente 600 informes que le hicieron al FC Barcelona y 43 CDs, en teoría. Que encima tenía que dar explicaciones sobre los informes de Negreira. No del hijo de Negreira, ya empezamos mal. Pero claro, como informes del padre no existen, tuvieron que mostrar los informes del hijo. Pero viene aquí lo mejor. El hijo dijo a Hacienda que los informes que él realizaba, que sí que hizo varios informes al FC Barcelona, ¿pero sabéis cuánto costó cada informe? Lo podéis dejar en comentarios, os voy a dejar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Sí, 20 euros costaba cada informe que hizo el hijo de Negreira al FC Barcelona. Y diréis, ¿20 euros solo? Sí. Si yo pensaba que costaba más. No, no, no. El hijo que costaba cada vídeo y cada informe, 20 euros. Pero ahora bien, si nosotros utilizamos la calculadora, 600 informes. Por 20 euros cada uno, dan la florera de... 12.000 euros costaba. Vaya, vaya, vaya. Y se ha ganado millones de euros. ¿Y todo lo demás? ¿Todo lo demás dónde está? ¿Eh? ¿O ha habido un poquito de... Y era para los árbitros, eh? Vaya, vaya, que sospechas Laporta. Y si Javier Enrique coincidió durante 4 años con Joan Laporta e hizo 2 o 3 informes, ¿Cómo pudo cobrar un millón de euros por estos dos informes? Que alguien me lo explique porque es que a mí las cuentas no me dan. Medio millón de euros por cada informe a mí no me salen las cuentas. No sé si a vosotros os salen. Y ahora vais a ver a Cristina Cubero, humillada por José Luis Sánchez, madridista, del chiringuito de jugones. Antes de nada, debo recordar que es muy importante para el canal que dejéis un like si os gusta el contenido diario que hacemos cada día. Suscribiros al canal y seguirme en la cuenta de TikTok si queréis información madridista y de fútbol en general. Que estamos alrededor de los 14.000 seguidores. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. El asunto en Agreira ha desvelado que los informes que le hacía el Barça tienen un valor más o menos de 20 euros. 200 informes, 20 euros, 12.000. Tú pagas 7 millones. Ah, y que hizo 3 vídeos solo. Bueno, el asunto en Agreira es el pan nuestro cada día, de los últimos 30 años ya, o sea que no se puede desligar a esto. 100 años, 100 años. Hombre, en la puerta del otro día, en la rueda de prensa de Las Cajas, admitió que eran pagos heredados. 100 años, 100 años. De verdad, por favor, madura un poquito, Cristina, madura un poquito, Cristina Cubero. Que es que están hablando de un tema serio el presentador del programa y José Luis Sánchez. Y no se te ocurre la maravillosa idea de decir, no, 100 años, 100 años. Madura un poquito, que es que ya tienes unos cuantos años, Cristina. Madura un poquito, anda. De momento, lo que estamos viendo es que uno de los dos miente. O la puerta. No, no, o Negre... O sea, desmiente a su padre, perdona. Él desmiente a su padre. De momento, o Negreira, o su hijo miente. Debo aclarar que en ningún momento Enrique Negreira confirmó que su hijo no había hecho ningún informe al FC Barcelona. Solo dijo que él no tenía constancia. Que es una cosa muy diferente el no saber que alguien ha hecho algo a decir que alguien no ha hecho algo. Eso es una afirmación. Pero él dijo que no sabía. Eso para empezar, para empezar. Podemos intuir que está dimintiendo a la puerta, porque la puerta se presenta con las cajas. En las cajas hay más de 600 informes escritos y 43 DVDs. La puerta dice en esa rueda de prensa que son DVDs e informes del hijo de Enrique Negreira, de Javier Enríquez, y hijo a lo que dice Javier Enríquez ante Hacienda. Le pregunta la inspección. El inspector de Hacienda le pregunta los siguientes. Compañeros de Libertad Digital, lo han desvelado. ¿Conocía el Barça que los informes los realizaba usted o pensaba que los hacía su padre? Y dice Javier Enríquez, sabía que los hacía yo. Pero desmiente la versión del padre. Ahí va. Ah, el padre había dicho que... El padre había dicho ante Hacienda que su hijo nunca había hecho ni un solo informe al Barça. Así que, Darío, entérate un poquito, anda. Entérate un poquito. Le hicieron la pregunta. ¿Qué valor tenían esos informes? Y atención a la respuesta de Javier Enríquez. El hijo de Negreira le dice esto a la Fiscalía. Aproximadamente lo mismo que yo cobraba por nómina de Dasnil. Dasnil, que es la empresa de su padre. Seguimos. En esa aproximadamente. Una buena referencia es la comparativa con Mundo Deportivo, que son 20 euros aproximadamente por análisis de partido. Es una buena referencia. No que cobre de Mundo Deportivo. El sobrecoste viene de lo que él cobraba de Mundo Deportivo. Lo que viene a decir que los informes valían 20 euros. A ver, lo que ha dicho. Los informes valían 20 euros porque él, por cada informe de Mundo Deportivo, de un partido cobraba 20 euros. Pero eso fue, lo de Mundo Deportivo, perdón, lo de Mundo Deportivo fue, cuando ya había acabado toda esta trama, el año pasado, o sea, no tiene nada que ver. Que la trama no ha acabado, Cris. No, no, que la trama, el hijo de Enríquez Negreira... La investigación era hasta 2018, ¿vale? Hasta 2018, ¿no? Que no, que la trama no ha acabado. Esto hablábamos en el año anterior. Sí, pero la comparativa no ha nada que ver. Es que aquí las fechas son muy importantes. ¿Qué pinta aquí Mundo Deportivo? Es que hasta esta misma temporada, hasta esta misma temporada, es que hay un detalle que dejáis pasar por alto y queréis que no os olvidéis. Sí, os voy a tener que enseñar. Es que hasta esta misma temporada, el hijo de Enríquez Negreira acompañaba a los árbitros. Hasta esta misma temporada. Con lo cual, la trama se acaba cuando el Comité Técnico de Árbitros recomienda a esos colegiados, a los que acompaña, que dejen de ir al estadio con él porque ha saltado todo esto. Con lo cual, no me digáis que esto de hace cuatro, cinco, seis años, cuando hasta hace tres meses... Para Cristina Cubero, vamos a repetirlo otra vez, que es que hay otra culé que no se entera de lo que ha dicho Enrique Negreira. Vamos a ver. El hijo le hizo los informes. Su padre no lo sabía. Su padre solo dijo que él no tenía el conocimiento que su hijo hiciera los informes al FC Barcelona. Ahora lo entiendes, Cristina. Lo debo de explicar a alguien más. Pues ponéis el vídeo. Hombre, que es que voy a hacer 50 vídeos para explicar a cada culé del chiringuito de jugones lo que ha dicho Enrique Negreira. Enteraros un poquito. O verlo. Poned en YouTube Negreira. Y ya está. Que tengo que venir a Fútbol con Roberto a explicaros a vosotros. Hombre, por favor. Ojo, ojo, ojo. Porque el hijo de Enrique Negreira trabajó para Mundo Deportivo. Bueno, bueno. Esto ya es un escándalo. Es un escándalo lo que ha hecho el hijo de Enrique Negreira y el FC Barcelona. Anda, por favor. Ve enteros los informes. Le das un millón. Al final se llevan siete millones. Trabajan para Mundo Deportivo. ¿Qué quieres más? Y menos mal que está José Luis Sánchez para repartir un poquito. Para repartir un poquito. Es que lo más gracioso de todo es que dicen que el hijo de Enrique Negreira ya no acompañaba a los árbitros. Que os había visto el plumero y ha tenido que dejar de hacerlo. Ha tenido que dejar de hacerlo. Y ahora estáis en una investigación igual que la Juventus. Y ya vais a ver. Sin puntos, sin UEFA, sin Champions. Y a segunda división. Ya lo que me faltaba. Que sigan diciendo que el Real Madrid compra a los árbitros. Pero habéis visto la imagen del penalti de Vinicius. Pero habéis visto todo lo que hacen a Vinicius. Que no le pitan ni roja. Ni le pitan penalti. Que es que hay que reiros de vosotros. Por favor. Y atención a las preguntas que se hace el argentino, el periodista en el chiringuito de jugones. Josepio, aquí me sorprende algo. Claro, él dice 20 euros por partido. ¿Correcto? Se juegan 10 partidos por jornada, 38 jornadas, son 380 partidos. Si supongamos que le pagaron por cada partido que vio 20 euros, ¿no dan los números? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Cómo van a dar los números, Matías? ¿Cómo van a dar los números? Lo que pone es un valor de referencia. No me dan los números. Yo pregunto del lado inocente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, inocente. O sea, 20 euros por 380 partidos. Se vio una liga entera y le pagaron 7.600 euros. Estoy rápido con los números. ¿7.600 euros? Lo habías calculado. Y no me dan los números. Pero si el otro día lo hablábamos aquí, si es la clave. Que ahora mismo hace ese trabajo. Que no me cierra. Estos números, los números no mienten. Claro que no cuadra. Estos números no mienten. Claro. ¿Qué hace? No, no, por partido. Esta temporada la persona que en el fútbol matía. Así viéndose 10 ligas juntas, no dan los números. Ha dicho que ni en 10 ligas puede ganar el mismo dinero que ganó durante un año el hijo de Enrique Negreira. Fulminados. Todos los culés ahora mismo. Fulminados. Es que el que siga defendiendo esto es que no tiene ojos. Está con una venda de culé y ya está. Y ya está. Él dijo lo que era, entiendo que era la verdad, ¿no? O no, o no, porque es una inspección de hacienda. Veremos si estaba diciendo la verdad. Es que esto no está hablando ante un juez, está hablando de una inspección de hacienda. Pero casi, casi peor. Bueno, no, pero a ver si viente. No sabemos si le ha mentido. No sabemos si le ha mentido. No sé si le ha mentido. No sé si le ha mentido. No sé si le ha mentido. El objetivo de Menrique gana diciendo 20 euros. Hay una diferencia, hay una diferencia bestial entre hablar con un inspector de hacienda y hablar con un juez. La hipocresía que tiene Cristina Cubero, de verdad. ¿Tú te crees, Cristina Cubero, que una persona de hacienda va a mentir? Que en cuanto te vea te cruje. Nada, pues hasta los de hacienda dicen la mentira, de verdad. No dicen la verdad los de hacienda ahora. Fíjate tú. Nada. La verdad absoluta la tiene Cristina Cubero. Pero que sigue todavía. Que sigue. Que se le hizo hacienda, que se le habrá hecho la justicia, que las cajas no pesan lo de... Que eran tres divididos, que eran 43. No cuadra por ningún lado. Las cuentas no me dan, a mí no me dan por ningún lado. Lo importante es que, de los 600 informes, que el hijo de Negría no está imputado, el hijo de Negría... No, que a ti no te cuadra, le cuadra la jueza, y por eso especular, especular... Cristina, Cristina, pero escucha. Sí, es especulación, porque esto le ha de cuadrar a la jueza. Sí, es una especulación. La jueza tendrá que pensar esto mismo que estoy diciendo, cómo... No, no, la jueza tendrá que evaluar las pruebas, y con las pruebas... Y aquí es como se ve quién defiende lo indefendible, como Cristina Cubero. Bueno, y también de decir lo de la porta, en el vídeo que sale, con los archivos hay puestos, que decían, 600 archivos. Sí, ¿600 archivos? Tú no meneas así los archivos. Tienes que cogerlo con las manitas y arrastrarlo. Y se vio perfectamente como la puerta y las personas que estaban ahí y lo movieron, que no había ni un folio metido, que no había ni un folio. ¿Esto fue el 2019? No, yo te pregunto a ti. Yo te pregunto a ti... Yo te pregunto a ti... Yo te pregunto a ti... Por default que Enrique miente y el Barça es la verdad. Te pregunto a ti, ¿qué miente? ¿Tú lo sabes que miente? No, yo no lo sé. Pues entonces no especules, no especules. Yo tampoco sé qué miente. Yo tampoco sé qué miente. Él dijo lo que era, entiendo que era la verdad, ¿no? O no, o no, o no, porque es una excepción de Hacienda, ¿eh? Si yo fuese aficionado el Barça escribiendo y digo... Ya veremos si le cierra la jueza, Matías. Y si le cierra la jueza, ¿qué te pasará a ti? Y si le cierra la jueza, ¿qué te pasará a ti? Estáis entrando en el juego que quiere Laporta. O sea, el hijo de Enrique Negreira no está imputado porque presenta los informes ante Hacienda que le pide Hacienda. Y son los que presenta, los 600 informes que presenta en la sala de prensa. O sea, aquí la cuestión está en que cuando el Barcelona recibe la petición de Hacienda de enséñeme los informes de Enrique Negreira, el Barcelona no tiene nada que presentar y tiene que pagar 900.000 euros. Por eso el hijo de Enrique Negreira no está imputado todavía. No está imputado porque cuando Hacienda le dice oye, estos pagos ¿a qué se corresponden? Dice, a estos informes y estáis pasando por alto una cosa demoledora de la rueda de la prensa de la curta. Y llegó a un acuerdo con Hacienda al Barcelona. Dice Enrique Negreira, dice Enrique Negreira, dice, tengo dos o tres grabaciones. El otro día Laporta dice que se debían que se cuadriplicaron los pagos por grabar la sub-21 y la supercopa y la supercopa y la confederaciones. ¿Y dónde están esos DVDs si el hijo de Negreira dice que tiene dos de esos 43 que no existen? Porque estáis entrando en el juego del hijo de Enrique Negreira cuando el que está imputado y por el que el Barcelona no ha dado explicaciones es por los no informes de Enrique Negreira. En definitiva, el Barcelona está metido en uno de los mayores escándalos de la Liga Española y de Europa del fútbol porque es que que alguien me explique las cuentas que es que no salen. O sea, si dices Laporta que tenía X informes o puedes decir entre 600, 700 o lo que sea pero es que ya salen los cálculos y cuando salen los cálculos ¡ay! te han pillado con el carrito de los helados Laporta y te han pillado pero bien y vas a ir a un sitio que no te gusta. ¡Ay! Yo de verdad todo esto va a seguir investigando 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 pero huele muy pero que muy mal todo este caso del FC Barcelona y yo ya me despido aquí así que si os ha gustado el vídeo ya sabéis dejad un like compartidlo con vuestros amigos y suscribíos que es totalmente gratis y ahora sí que sí nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!